Por muchas presiones que reciba, no hay nada que la haga perder la sonrisa. Y yo creo que eso es lo invaluable que tiene Shani. Te conviertes en un foco de atención que sabemos no le ha gustado mucho. Que el triunfo también le permitió a la gente, dentro del país, expresar su sentido de pertenencia y sacar a la calle estos cinco compatrios prohibidos por el gobierno. Ya sonaba muchísimos nicaragüenses que han sido silenciados por el actual gobierno de Daniel Ortega. Y hablemos en este video de la altura con la cual Shani Palacio está afrontando las presiones políticas y sociales que se vive en Nicaragua. Es interesante como Shani sigue mostrando esa grandeza que la caracteriza y sigue enamorando a todo un país. Y no ha caído en esa verborrea que le tiran de diferentes sectores y no termina de perder su sonrisa. Que eso es lo que la caracteriza. Y empecemos por lo que sucedió. Primero porque no es fácil lo que ella está viviendo. Primero Miguel Mendoza publica una información que es muy interesante en la cual se había dado una orden desde la parte dirigencial, desde el gobierno de Nicaragua, que no le permitieran la entrada. Y cómo, es decir, y de repente después revocan esa orden, pero ya había una intención. Luego vemos que dirigentes o gente importante del gobierno visitan a su familia en su casa. Qué interesante imagen. Después de una imagen que son un poco contrastantes. Pero a ver, Shani es de todos. Creo que tiene la oportunidad de expresarse, de celebrar este triunfo de un lado y del otro. Porque al final todos somos nicaragüenses. Pero luego también hasta la gente desde arriba manda un mensaje y hace acusaciones fuertes políticas en nombre de Shani Palacio. Más adelante a la directora del certamen, a Karen Celeberti, se le niega la entrada a Nicaragua. La que hizo a la Miss Universe prácticamente no le permiten entrar al país. La mamá de Shani se fue de Nicaragua meses atrás y ya no puede regresar al país buscando un futuro mejor. Se hace un mural en honor a Shani Palacio. Los artistas callejeros estaban haciendo un mural arte en honor a Shani Palacio. Y prohíben que se haga un mural en su nombre. Entonces hay tantas señales un poco incomprensibles. Y de repente en CNN le hacen una pregunta directa. Una pregunta sobre la política y el aspecto social que vive Nicaragua. Y a mí me gustó cómo logró sortear la pregunta, darle una vuelta. Y me gustó cuando dijo estoy contenta más allá de lo que esté pasando. Porque eso demuestra que primero que todos sabemos lo que ocurre en Nicaragua. Pero más allá de eso, lo que demuestra es que por muchas presiones que reciba no hay nada que le haga perder la sonrisa. Y yo creo que eso es lo invaluable que está en Shani. Tiene la capacidad de unir a un país. Me gustaría saber sus opiniones de todo este terremoto que está pasando en Nicaragua. En relación a Shani Palacio, a Miss Universe. Que a veces me causa un poco de tristeza. Porque yo veo cómo El Salvador invirtió alrededor de 100 millones de dólares para que se hablara bien del Salvador. Veo cómo Shani Palacio resultó ser una ganga para Nicaragua. Porque ahora en el mundo sabe que es una catamal. El mundo sabe que es un zanate. El mundo estaba hablando muy bien de Nicaragua. Y me da un poco de lástima cómo se ha tergiversado toda esta situación en las últimas semanas. Gracias por llegar al final de este video. Y hasta la próxima.